¡Suscríbete! 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 ¡No pierdan, no pierdan detalle del cajón metálico! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Sí, señores! ¡No! Dito de Jalisco bien pegado la estación la sigue loco no la sigue metiendo ¡Ahí está! Dito de Jalisco bien pegado ¡El aplauso que se escuche! ¡Se va a instalar! ¡Te vuelvo y se ocha! Ángeles de la noche La palomilla de la oscuridad Ángeles de la noche Y se escuche fuerte el aplauso Señoros, señores Y vaya exemplante La magnitud La presencia De Pedro Castelleda El señor de Rancho Los Chivos Véngase con su equipo de trabajo Vaya de qué manera La presentación del señor Pedro Castelleda Los temibles de Rancho Los Chivos El día de hoy Encarrando lo que viene siendo Feria de las bandas Lo es Zapotlán 2016 Encarrendo lo que viene siendo con la mano con la mano con el peserrito de mano me consejo el final que es con paz y señor todo me consejo el final que es con paz y señor todo a pasar lo que a llamar al salón y al lado un pano que no se lo preda con la de hombre con la de hombre con las placas en el mundo fuera en el mundo de esto y ahí lo hace, sí señor si dieron cuenta hay que soltar los cilos se llama la izquierda dijo y me llamé a la izquierda se llama la izquierda y este que es el óptimo el óptimo para el izquierdo el que aguanta y soporta el que no pone la presencia y bueno, ya lo hay y bueno, ya lo hay y un árbol, carnehmen los que soporta y un árbol, carmen los que sigue y vengan aеть a la pizza bebida como quiere que sea y aquí hay muchoортito te acerco y ahí está, atención Sigue la marcha fuerte Brinca, sí señor Ahí está el patrocito Brinca yernos de Colima La camada, la mante Tiene la vuelta El de bolita yernos Le está buscando Le está soportando Se está queriendo Ahí está Patrocito Brinca yernos de Colima Estos aplauden, sí señor El brinca yernos El patrocito Los temibles Más que el de la noche Y sigue la marcha dando Ahí está Brinca yernos de Colima Cosechando lo que hace Pedro Véngase a los lazos Que se venganos de plástico Ahí está Cayendo el uno y el dos Dentro de los dos El que espera pacientemente La situación Es la posibilidad De aventarnos Si hay alguien ya lo dijo Y donde gobierno de reparo Empieza con calvete Y le dice La situación De esta manera Y usted De que el hermano Nuestro educario Lleve el corazón De gloria Y en la que tiene situación Y en la que tiene situación Agarrando los aros infernales Ese primero Es sindible Eris Y el primero Tendencio Y recuerda Y recuerda El primero Y recuerda Y recuerda Y recuerda Y recuerda ¡Ven a los dirigentes! ¡Ven a los dirigentes! ¡Ven a los dirigentes! ¡Ven a la situación, señores y señores! ¡Hay alemicos! ¡De fondo de pie! ¡En un torre de contra roja en caravana! ¡La situación del empate número 5! ¡Ven a los dirigentes! ¡Sí, señores! ¡Cayendo de los cordeles! ¡Es todo lo que da el cabecero! ¡Pero esto está teniendo menos pequeñamente a la corte! ¡Esta situación! ¡Acaba! ¡Adanta el mismo ordenante de los colinos! ¡Cayendo de los hermanos extraordinarios, señores y señores! ¡Esta situación! ¡El primer evento de hoy! ¡Cayendo en Madrid, señores y señores! ¡Subieron de la jugada me amélo! ¡Y este el silencioso de Colima! ¡Se había iniciado mi club! ¡Y vaya de qué manera! ¡Sí, señor! ¡Es el padrino! ¡Y este caja el silencioso! ¡Vámonos! ¡Se va y se juega! ¡Y vaya de qué manera! ¡La situación! ¡Usted lo miró! ¡Atención, señores! ¡Si se mueve, no pierda el último! ¡No pierda el detalle! ¡Por ahí venos en la jugada! ¡Números que te acuerda! ¡Ahí está! ¡Se llama Sueño Americano! ¡Porque el tuquero le aguanta! ¡Le soporta! ¡Se está yendo el muchacho! ¡Se está yendo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, compadre! ¡Vaya! ¡Tuy! Ayúdenlos, 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 compadres. Uy, 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 uy. Y vaya de 10 maneras, señores y señores. Se habrá el infierno, amigos. Y ahí está el rebaño, amigos. Y el corazón de Dios, el rebelde en la situación se mantiene cohesión. A un gobierno de la ciudad. ¡El rebaño, amigos! ¡El rebaño se fue, señores! ¡Vamos, amigos! ¡Los anillos infernales! ¡Le lee de los lamos! ¡Suéltale, hijo! ¡Suéltale! ¡Vale! ¡Giorce prende el cerro! ¡Giabial Isiano! ¡Vale! ¡Ella macho en familia de que levantara el rodillo dijo! ¡Vale! ¡Giabial Isiano! ¡Ajali! ¡Dijo! ¡Y así que todo listo! ¡Vale! 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 Y así que todo listo. El colomarón se abrió al infierno dijo. Y va de qué manera. Y va de qué situación. Este es el barrito de oro. ¡Vámonos! 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 El palo está presto a jugar. El palo está centrado. Hay que soltarle. Hay que darles. ¡Vámonos! ¡Se abrió al infierno, mijo! Y va de qué manera. Sí, señor. Señora lo que dijo. Y así que es el centro de la Cali. ¡Se abrió al infierno, mijo! ¡Vámonos! Y es la presencia de Santiago. ¡Se abrió al infierno, mijo! ¡Vámonos! ¡Se abrió al infierno, mijo! Hochul. esa, que lo dice, el hombre jalisciense, el hombre que le ha soltado los hilos. ¡El llamado de aviso! ¡El señor Pedro Castañeda dijo! ¡Se acabó de fuego! ¡Se acabó de fuego! ¡Se acabó metenme, bendito, millo! ¡Eso es el discurso! ¡Ahí lo tenemos, señoras y señores! ¡El extraordinario botón! ¡El toro que ha continuado la República Mexicana! ¡Es el picho! ¡El picho de oro! ¡El maestro Sergio Náñez! ¡Ay, ya de sí, señoras y señores! ¡Todo listo! ¡Suelve! ¡Cierra y cierre! ¡Se caen! ¡Vayan de qué manera! ¡Es el picho! ¡Ya se le va! ¡Ay, ya de sí, señoras y señores! ¡Vayan de mí, 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 señoras y señores! ¡Ho! ¡O, oh! ¡O, oh! ¡O, oh! ¡O, O, oh! ¡Claro que sí, señores y señores! ¡Lo extraordinario, lo grande, lo enorme! ¡El éxito!